¿Dónde estás pues hijo? Aquí estoy papá Vámonos ya pues, ya es tarde Y no nos vamos a hacer nada Y ya tengo el coro Aquí está hijo, ¿qué más nos falta ya? Vámonos, vámonos, pase, pase Vámonos, aquí hay más leña Vámonos, ahí póngalo ¿Hay más allá? Uno, dos, están ya Papá, está bueno ¿Puedes saber qué están haciendo aquí? Están picando leña, señor Pero que no sabe que esta es propiedad privada Sí, señor, lo sé, pero discúlpenme Que nos hemos metido aquí a robarle leñita Que es para solucionar la pobreza que nosotros tenemos con este niño Ya que no tenemos ni siquiera para cocer cafecito Ajá, pero eso no justifica el ejemplo que le está dando a su hijo Ese es el ejemplo que le está dando Que ande robando leña Señor, discúlpenme Mire, me deja eso ahí Y se va Y no lo quiero volver a ver aquí Vámonos, hijo Papi ¿Qué, hijo? Sí, porque nosotros sí es el señor Es el señor, hijo Siempre acostumbrado a humillar a la gente como nosotros Vámonos Buenas tardes, don Rubén Aquí traigo ya el testamento Ya está todo listo Tal y como usted deseaba Ahora necesito que me lo firme Para ya proceder a su voluntad Necesito que me lo firme aquí Perfecto Muchas gracias Y todo se hará conforme a su voluntad Así que ya puede quedarse tranquilo Que todo va a pasar al nombre de su hijo Gracias Y aunque todo está listo Personalmente Por favor Por favor Te encargaste Llevarle El testamento a mi hijo Y le dárselo Se lo entregaré a todo su vida No se preocupe Todo se hará conforme a su voluntad Y Yo personalmente Me voy a encargar De que su hijo reciba Toda su violencia Gracias Bueno Creo que me dejó el retiro Y que está viendo Feliz Mi compañero Otra señora Buenas tardes Buenas tardes Disculpe Disculpe Dígame Usted es Félix Sí Es que yo vine a buscarlo hace ratito Pero solo estaba un señor Y me dio pena hablarle Sí Él es mi papá Sí Me dio pena hablarle Por eso Mejor deseo Fíjese que yo estoy aquí Porque necesito Que usted vaya A la casa Del señor Rubén Estrada Y eso ¿Para qué? Me temo Que no puedo Darle más información Por eso necesito Que vaya usted A la casa Del señor Rubén Está bien ¿Pero cuándo? Pues Cuando usted pueda Si pudiera Hoy Muchísimo Mejor Pero igual No sé Cómo Cómo llegar A esta ya Pues Si gusta Se puede ir conmigo Y nos vamos Ahorita directo Para la casa Está bien No hay problema Pero Quisiera que No sé si podría ir A mi papá Sí, claro No hay ningún problema Yo lo espero aquí Bueno, entonces Voy a decirle Que nos vayamos Y ya regreso Bueno, aquí lo espero Bueno, ya que todos Estamos reunidos Estamos un inicio Primero que nada Usted sabe quién Era en vida El señor Rubén Estrada Zamora Sí Es dueño De todos estos lugares Así es ¿Y usted sabía Qué parentesco Tenía con el señor Zamora? Pues Que yo sé Para ninguno Bueno, papá Ya van a saber A ver, ya Bueno, prosigo El señor Zamora Falleció hace unos días Y la última voluntad De él Fue dejar Todo al nombre De su hijo Todas sus pertenencias Pasaron al nombre De él Y su hijo Es usted ¿Cómo? Yo Pero papá ¿Cómo está eso? Tu mamá Era Hermana mía Y ella mantuvo Una relación Con el señor Que vivió aquí Y desde el momento Que Que ella salió embarazada Resulta ser que Ella pues se fue de aquí Y al momento De dar a luz Ella murió Y el señor Por respecto A la decisión De tu mamá Ella no te fue a buscar Bueno Siguiendo Aquí ya está Todo el papeleo Ya Aquí están las firmas Del señor Zamora Si quiere puede revisarlo No hay ningún problema Bueno No sé Pues Yo estoy aquí Para ayudarle Es un proceso Bastante Largo Porque Tenemos que pasarle Muchas cosas A su nombre Para que usted firme Pero Igual Yo voy a estar aquí Siempre Para apoyarlo En cualquier cosa De hecho Yo le voy a dar Mi número de teléfono Para que usted Si tiene alguna duda Se comunique conmigo Y yo con gusto Le voy a estar Ayudando Así que Pues Esta casa Ya es Suya Y todas las pertenencias Del señor Como Los negocios Que él manejaba Los terrenos Los carros Igual pasan A su nombre Así que Usted es El único dueño De todas Sus propiedades Y aquí Ellas son testigos También De que estoy Pues Entregándole El testamento Que estoy De acá Je감을 De todas Todas Debo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!